Soledad, Astejiano, que es la coach que me va a acompañar hoy, tiene como más experiencia en esto, entonces la idea fue poder juntarnos para hacer una charla con diferentes perspectivas. Desde el lado de la psicología también se pueden aportar muchas cosas para lo que es el deporte. Bueno, ¿qué es esto de gestionar las emociones? Dentro de todos los ámbitos en los cuales nosotros nos manejamos, la emoción es lo que nos permite mover, es la energía que nos lleva a que podamos hacer las cosas de una forma y de la otra. Y no siempre las gestionamos de la mejor manera. Entonces, y sobre todo en el ámbito del deporte, en el cual no hay como mucho tiempo para pensar, ¿sí? Algo surge, no estuvo bien hecho, sí estuvo bien hecho, y el tema de poder continuar con esto implica poder decir, bueno, estuvo bien, ¿qué es lo que mejoró? Y hay como poco tiempo entre el momento en el que surge la emoción y yo tengo que tomar una decisión. Y la idea es eso, poder conversar. La idea nuestra de la charla de hoy es entablar una conversación con las personas que asisten, y en el cual podamos ver cuáles son nuestras emociones más frecuentes y de qué manera las gestionamos, porque desde el coaching hay herramientas que nos permiten aprender a gestionarlas y hacer que de verdad todas las cosas que hagamos sean con mejores resultados, y en el deporte es una de ellas, seguro. Me imagino que, digamos, estas herramientas a lo largo del tiempo se van mejorando, ¿no? Es difícil manejar, ¿no? La emoción. Sí, sí, sobre todo encararlo desde el tema del coaching tiene que ver, bueno, coach es entrenamiento. Sí, un coach es un entrenador. Entonces, la idea es, no son cosas que uno, primero tiene que hacerlas conscientes. Y ahí es donde tanto la psicología como el coaching nos ayudan a poder trabajar esto. Y después, poder, sí, mediante distintos tipos de ejercicios, distintos tipos de actividades y dinámicas, uno va entrenando esto. Nuestra idea de la charla de hoy es ponerle un conocimiento y darnos cuenta de que en realidad nosotros tenemos las herramientas propias para hacerlo. Lo que tenemos que aprender es a usarla. Me imagino que más allá de que se plantea cómo específicamente para el deporte, digamos, como lo decías vos al principio, se aplica en todos los órdenes de nuestra vida esta posibilidad de manejar las emociones, ¿no? Sí, es más, dentro del lugar donde nosotros nos formamos, existen personas que están dedicadas directamente a lo que, o sea, y están trabajando en clubes directamente con este entrenamiento. Por eso, nosotras dos lo que pretendemos es instalar el tema para que se sepa que las herramientas son muy poderosas y, bueno, para que se pueda conocer qué es lo que puede aportar. Porque sí, el coaching es mucho más amplio, es más, nosotras trabajamos lo que es el coaching ontológico, que específicamente es a través de lo que tienen que ver con ejercicios de la palabra. No es, hay como varias ramas también dentro del coaching. ¿Y cómo podemos describir o cuáles serían esos beneficios que acarrea, no? Mira, hay tres conceptos que son como bastante claves en esto, que es conciencia, libertad y responsabilidad. Vos te das cuenta, desde el punto de vista de lo que es la conciencia, de que están pasando ciertas cosas y que vos estás en un lugar en particular. Todos tenemos la libertad de accionar. Yo me enojo, por ejemplo, esa es una emoción, pero el enojo lo puedo usar como una energía que me permita hacer las cosas bien o me puede bloquear y no sigo hacia adelante. Entonces, cuando yo me hago responsable de mi emoción y sé que quiero lograr un resultado, gestiono ese enojo para que esté como bien encauzado. Eso sería, esa sería la, esta posibilidad de decir, es un aprendizaje, gestionar las emociones que cada uno de nosotros tiene y que no las podemos cambiar. Realmente, es una charla muy interesante porque todo esto también parecería como nuevo, como que se está aplicando, digamos, de manera nueva. En el deporte hace un tiempo más, ¿no? Lo que pasa es que el coaching nació en el deporte. Los primeros, las primeras personas que empezaron a trabajar con esto lo hicieron desde ahí. Por eso el nombre también que recibe. Y sí, ahora está resonando mucho más como suele pasar con otras disciplinas. En este momento en particular, la disciplina del coaching tiene como más esto. Está resonando más en muchos lugares porque es algo que se está mostrando que da como muchas posibilidades de trabajar en la época en la que nosotros estamos viviendo, en los cuales realmente las emociones están a flor de piel. Y uno lo puede ver en muchas cosas que están pasando, desde la violencia como una de las más características en este momento, si nos sentamos a ver los noticieros, por ejemplo. Sí, sí, realmente. Bueno, interesantísima la propuesta para esta noche a partir de las 20 horas, ¿no? En el Viejo Galpón. Sí, a partir de las 20 horas. Bueno, te dejo si querés invitar a toda la comunidad, no solamente a aquellos que hacen deporte, sino a aquellos que quieran aprender algo sobre cómo manejar nuestras emociones. Sí, la charla está enmarcada dentro de lo que es el ciclo de charlas del mes de la mujer y están direccionadas a lo que es la parte del deporte porque están organizadas desde el club, pero en realidad es abierto a todo público. Y desde el momento en el cual nosotros planteamos que da herramientas para trabajar en la vida en general y en el deporte es una aplicación seguro, es gratuita y es abierta a todo público. Así que, bueno, a las 20 horas los estamos esperando. Muchísimas gracias, Ana, muy amable. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. La licenciada Ana Nariz, licenciada en Psicología, que estará junto a Soledad Astejiano, coaching ontológico, hablando sobre coaching y deporte, cómo gestionar nuestras...